Gente, vamos con la última hora del clásico y es que Kike Setién ya ha dado la lista de convocados para mañana con una ausencia notable, dando un toque de atención a este jugador que se ha quedado fuera del equipo y vamos a analizar también unas palabras de un jugador del Real Madrid sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta, no vas a creer lo que dijo, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! Enlace en la descripción del vídeo ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos a analizar varias noticias relacionadas todas con el clásico por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas vamos a ver chicos ¿Cómo se presenta el partido de mañana? recordemos 21 horas, hora peninsular española un Barcelona que se presenta en el Santiago Bernabéu líder con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid por tanto si ganara el partido se quedaría 5 puntos por encima y dejaría una diferencia ya considerable con respecto a los blancos vamos a analizar chicos los horarios y los canales donde se puede ver el partido alrededor del mundo recordemos como decimos 21 horas, hora peninsular española el encuentro corresponde a la jornada 26 de la Liga Santander y enfrenta como decimos Barcelona y Real Madrid en España el Madrid-Barça será televisado en directo como decimos el domingo a las 21 horas por los canales partidazo en Movistar La Liga partidazo UHD, Mitele Plus y La Liga TV Bar a través de los operadores Movistar, Orange y Aztele Mitele que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido a través de sus plataformas estos son los horarios y canales que retransmiten en vivo y online el Real Madrid-Barcelona pero recuerda que si en tu país no se televisa puedes seguir en los diferentes portales web el partido en Estados Unidos el clásico de la Liga Santander puede verse en vivo a partir de las 15 horas las 3 pm Washington y las 12 pm Los Ángeles a través de los canales Bane Sports, Bane Sports Eñe y Fanatiz en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Direct TV Sports, Fox Premium, Sky Sports y Tigo Sports aquí os dejamos chicos los diferentes países, diferentes horarios y canales de televisión para que tengáis una referencia vamos ahora chicos a analizar la lista de convocados de Quique Setién de cara al partido de mañana tras golear a Leibar en casa y empatar contra el Napoli en San Paulo la semana grande de los catalanes se cierra en el Santiago Bernabéu donde se disputará un pulso directo por el liderato el título no se decide solamente en un partido pero está claro que esto es una auténtica final los culés visitan un estadio que se les da bien con el objetivo de amarrar una victoria clave en los últimos meses ha costado mucho ganar a domicilio pero con dos puntos de ventaja sobre los merengues sería muy positivo no perder y absolutamente determinante regresar de la capital con una renta todavía mayor tras el 0-0 del Camp Nou además el que gane se quedaría con el gol a Verash que decantaría la balanza en caso de empate a puntos a final de la campaña la lista de convocados del clásico cuenta con algunas novedades entre las que destaca el regreso de Jordi Alba este mismo sábado el lateral izquierdo recibió el alta y estará en la capital junto al resto de sus compañeros Alex Collado vuelve a representar al filial junto a Ansu Fati y esto deja únicamente a Luis Suárez Dembélé lesionados de larga duración y Sergio Roberto en la enfermería aquí tenemos la lista de convocados que ha hecho oficial el Barcelona la componen los siguientes futbolistas con el 1 Ter Stegen con el 2 Semedo con el 3 Piqué con el 4 Rakitic con el 5 Sergio Busquets con el 8 Artur Melo con el 10 Leo Messi con el 13 Neto con el 15 Lenglet con el 17 Griezmann con el 18 Jordi Alba con el 19 Martin Bradwhite con el 21 Frenkie de Jong con el 22 Arturo Vidal con el 23 Samuel Umtiti con el 24 Junior Firpo con el 30 Alex Collado y con el 31 Ansu Fati vamos a analizar chicos algunos temas a los que se ha referido Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido de mañana ha tocado el tema por ejemplo de cómo poblar la media o potenciar el ataque el plan que tenemos previsto es el que llevaremos a cabo pero no diré que vamos a hacer no le daremos pistas al rival pero no renunciaremos a ir a por el partido como hacemos siempre trataremos de hacer las cosas mejor que el rival y a ver si nos da tenemos alternativas pensadas y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos sobre el centro del campo que componen Busquets de Jong y Arthur desde inicio comenta en el tiempo que llevo aquí haciendo alineaciones y dibujos distintos me ha permitido recoger información que puede ayudar en el futuro lo que puede dar y quitar cada uno tenemos una serie de futbolistas en la media bastante versátiles y vamos eligiendo en función de cada partido estoy contento con el rendimiento de todos a pesar de que hay cosas que se pueden entender mejor pero es el proceso normal de cualquier entrenador en cualquier equipo sobre la conversación que tuvo con Guardiola comentó no fui a verle a él sino a ver el partido a ver al Real Madrid y a un equipo similar al nuestro estuvimos sacando conclusiones y hubo la oportunidad de hablar con él charlamos de diferentes cosas vimos el plan que diseñó para jugar el partido y hay cosas que no voy a manifestar hay cosas que pudo hacer el City que nos pueden venir bien y otras que igual no podemos desarrollar o no nos interesan sobre las lecciones que dio él cuando visitó el Bernabéu con el Las Palmas y el Betis comentó sin duda puede servir hemos vuelto a visionar el partido del año pasado con el Betis y el anterior trataremos de captar cosas que nos puedan valer pero no será lo mismo vamos a ser un equipo atrevido y vamos a tratar de tener el balón lo que podamos y cuando lo tengan ellos tendremos que defender sobre los precedentes del partido comentó el pasado no cuenta todos los partidos son diferentes y para el Madrid este es un partido vital mucho más importante para ellos que para nosotros por la tabla y por lo que queda es clave para ellos no sé si decisivo pero sí muy importante porque podemos irnos a 5 puntos sobre el debut en la Champions League y el clásico a cabo de unos días comentó me alegraría si ganamos muchísimo más por lo que significa por la afición que para mí mismo que también sería una ilusión tremenda sé de la responsabilidad que tengo en este partido y en los demás ojalá podamos conceder una victoria porque siempre es importante y te acerca al objetivo de ganar el campeonato por tanto chicos esto son algunos temas de los que habló Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido de mañana un Quique Setién que ha dejado fuera de la lista a Ricky Puig un Setién que tiene dudas con él y le ha dado un toque de atención al canterano y es que Ricky Puig es uno de los futbolistas más prometedores del Barcelona Quique Setién lo sabe pero lo cierto es que ve en él cositas que no terminan de encajar en su sistema de juego desde su llegada al Camp Nou el técnico cántabro siempre ha dicho que el joven jugador le gusta muchísimo y parece que está empeñado en trabajar con él para tratar de mejorarle en todas las facetas en las que viene flojeando para exprimir su potencial debidamente Setién concedió una entrevista a la vanguardia en la que desveló que el joven futbolista le gusta pero ve cosas que no terminan de convencerle y cree que debería mejorar para convertirse en un futbolista que todo el mundo espera que sea con el balón sí muy bien pero luego hay un trabajo defensivo y hay conceptos en los que ha de mejorar les pasa lo mismo a todos Ricky tiene mucho potencial como lo tiene Collado el centrocampista de Mata de Pera ha jugado dos partidos de Liga con Setién ante Granada y Levante y uno de Copa en Ibiza y pese a haber demostrado un buen nivel sobre el verde su rendimiento ofrece dudas al técnico azulgrana el joven canterano empezó con mucha fuerza en los planes de Setién pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo por tanto chicos Quique Setién que tiene la misma perspectiva que Ernesto Valverde tenía con Ricky Puig vamos a analizar chicos para acabar las palabras de Courtois en las que describe a Messi como un jugador como otro cualquiera el portero del Real Madrid fue noticia en la tarde noche de ayer después de unas declaraciones en las que desprecia en cierta manera a la estrella del Barcelona Lionel Messi caliente caliente se pone el clásico a menos de 48 horas que se ponga a rodar la pelota Thibaut Courtois uno de los jugadores más en forma del Real Madrid concedió una entrevista a Eleven Sports en la que apuntó a Leo Messi al ser preguntado sobre si le preocupan los números del argentino en sus duelos particulares para mí Messi es un jugador como cualquier otro si tengo pesadillas con él no estudiamos sus movimientos como puede estudiar a un jugador del Celta de Vigo o del Levante no hay diferencia en este sentido comentó el arquero en unas declaraciones que han sido recogidas en Barcelona desprecio al belga a la gran estrella de la liga de la última década es Messi un jugador como otro cualquiera hay que recordar que el de Rosario ha disputado ya 15 partidos ante el belga y le ha anotado 9 goles veremos el domingo el décimo gol o ganará la partida el guardameta blanco nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto de estas palabras de un Thibaut Courtois que se le ha ido de nuevo la boca como la ha hecho ya varias veces nos gustaría saber vuestra opinión y que la dejéis en los comentarios nada más por el momento chicos como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima